Hola Ferrana, de todo enhorabuena de nuevo por el premio, no sé si usted conoce un programa de humor que se emite en la de televisión española, Muchísima de la Noye, es una serie de las celebridades, que imita a un personaje famoso y uno de los sketches, genial por cierto, estuvo dedicado a usted, le dejo el vídeo por si no lo ha visto. Este no. Hola, soy Ferrana de Vía, cocinero, soy el mejor chef del mundo, yo soy una persona que no puede dejar de tener ideas geniales, estoy creando, creando, soy un torbellero, estoy renovando la cocina por base de chorras. Si me gusta, es que la realidad, la realidad supera la acción, claro, es que lo fuerte del humor es que cuando viene ahí, ostia, coño, este por ejemplo, al que hace de Fernan Adrián francés, en Polonia, cuando viene ahí, ostia, esto es mucho peor de la que se ha pensado. ¿Que le contestamos a quien nos pone? No, 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 no me lo pierdo y son geniales. ¿Te ha podido decir eso de que la realidad supera la acción? La realidad supera la acción. Os prometo que la realidad supera la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!